Bien, buenas tardes, soy Víctor Marenco. En este martes 16 de julio del 2024, hemos decidido hacer una traducción de la presentación ante la jueza en Miami del hijo de Ramón Yesurún, Yamil Yesurún, y esto tiene unas consecuencias interesantes que ustedes obviamente podrán ver aquí en la traducción que se está haciendo, pero lo más importante que queremos recalcar es algunas cuestiones que quizás por la traducción, debido a que es un lenguaje donde no se hizo traducción simultánea y que a su vez es muy rápido, es un lenguaje especializado que nada más está adscrito para personas que conozcan el detalle del inglés, que consulten buenas bases de referencia dentro de la jerga juridis prudencial que se habla en los Estados Unidos en esta temática, pues yo vengo a hacer esa especie de trabajo para que ustedes tengan una idea de lo complejo que es esto, que lo que está diciendo de pronto el señor Ramón Yesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, no es así como una actitud paternalista y de protección, porque aquí aparece en algo referente al respecto y que la misma unidad investigativa del diario El Tiempo, ahora que estamos aquí a las dos y media de la tarde, reseñó en un informe detallado esta mañana en que por ser información que nada más está suscrita a las personas que hacen el pago, pues no lo difunden en las redes ni en la internet. Nosotros vamos a hacer eso. Gracias. En este referente traigamos entonces la declaración correspondiente y la relación que tiene la jueza Mindy Glaser junto con la fiscal, el abogado defensor y pues la que aparece arriba a la derecha es la traductora, pero se darán cuenta que no va a ser necesaria porque el señor Jamil Yesurún se define como una persona que entiende perfectamente el inglés. En ese caso yo creo que cometí un error. Yo hubiese preferido, aún sabiendo el inglés, que me dijesen la traducción porque una traductora puede cometer un error en algún tiempo de traducción que puede usarse en su favor. Realmente no entiendo el por qué no procedieron en esa clase de distancias. Pero bien, empecemos. Así empieza, así comienza, así inicia todo lo referente a la declaración de inculpación que le hacen al señor Jamil Yesurún en Miami. Ahí se presenta, ahí está. No está siendo culpado dentro de lo que es el golpeo contra la señorita Augusta de acuerdo al código, ¿no? Bueno, déjame un segundo y ya miro esto en detalle, dice la juez. Bueno, toda la papelería pues ya la tiene, ¿no? Todo lo que es la declaración. Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Entiendo que sí, claro. Claro que sí, eso es correcto. Usted ha sido arrestado por golpear a tres personas dentro del código oficial y una de ellas pues ha sido pues denominada. ¿Cuál es su nombre? No, deje que su abogado conteste. Michael Bain defendiendo al señor Yesurún ante la Cártel. Déjeme revisar lo correspondiente al arresto y hablaremos más tarde. Estipulamos tres acusaciones de golpe, de golpeos. No estoy seguro cuál es la otra inculpación que se le hace, pero solamente hemos contado tres. Bueno, hay tres víctimas. La fiscal le dice que una de ellas es mujer. Vamos a separarla, incluso lo de la mujer, dice acá. Ella no es oficial. Ella dice, la fiscal dice que esta situación es bastante diferente de acuerdo a las relaciones. En este caso, referencia a lo que dijo el padre. De acuerdo al señor Sheamus. Él lo tomó por el cuello, le pegó por la cabeza, lo pateó en la cabeza también. La mujer trató de asistir y separarlos, pero ella también fue empujada. Y también hay otro oficial de seguridad que fue golpeado por este inculpado. Y de acuerdo a la inculpación que se hace, esta persona tuvieron que transportarlo al hospital Jackson North. Es un hospital que queda cerca de ahí del estadio. Sí. Vamos a revisar esto en detalle. Ellos siguen aquí, pues ahí se ve usted a la traductora diciendo, pues, este es más grave. Ahí uno le lee los labios, ella dice en español muy serio esta cuestión acá, hablando con alguien por ahí, o quizás por el teléfono, quizás ahora está diciendo que la misma traductora que es una cuestión que ya está saliendo. Te das cuenta, porque esa es más serio que la anterior. Bien. Patió la cabeza en la cabeza a la víctima. De acuerdo a eso, ¿correcto? Muy bien. Dice la jueza. Mindy Glazer. Esa fue una de las juezas que reconoció a una de las víctimas que la estaba inculpando y que fue compañero del colegio. Y se hizo famosa por eso. Ella empezó a llorar cuando estaba en ese juzgamiento. Dentro de... Eso fue hace un año y medio o algo así. No me acuerdo ahora. Pero esa fue Mindy Glazer. Y eran las 12 y 42 de la tarde. Por eso es que la salida de ellos fue ayer en la tarde y no como estaban diciendo que ellos salieron en la madrugada. No. Ellos salieron ayer tardísimo. Así que estuvieron más de 30 y 48 horas en cárcel. Bueno, veo que empujó a la señorita Busta y a Bust y patió al señor Shaw. Sí. Y también golpeó al señor Curry, a la víctima número tres. Y sí, la golpeó. Ok. Ok, la tengo. O sea, hay dos cargos por empujones, otro por... ¿De acuerdo? Sí. Si usted quiere decir algo. Sí, gracias. ¿No tuvo la víctima Daphne Auguste no tuvo ningún contacto así severo? Pues eso, pues es una persona directamente. No le permitiremos que ninguna de las personas esté en contacto con medios, con teléfonos, medios sociales, cualquier medio electrónico. ¿Entiende usted eso? Sí, dice que sí el señor Yamil Yesud. ¿Cuál sería lo que se pagaría? Y él dice que se pagaría una fianza de mil dólares por cada cargo. Y la señora dice que esto fue más violento. Dice la fiscal. Se le cita para que siga presentando el corte en el futuro. Sí, la víctima fue rescatada por el cuerpo de bomberos y lo llevaron a Jackson North, al hospital. Bueno, esos sí son dos cargos por golpeo y empujón, pero no tenía como interés. De dado a que, pues, su equipo llegó un segundo. Esto ya es una broma de parte. Bueno, vamos a darle un poquito más alto que eso. Dísela. En la parte correspondiente número uno, el cargo número uno, se va a cargar a él con una fianza de 2.500 dólares. Y la otra oficial se le cargará con mil dólares. Y ahora, respecto a la mujer, pues, ha sido definido. Vamos a definir lo que es para el cargo número 3. Dalo a un empujón simple y, pues, prevemos que la muchacha estaba tratando de separarlo. Vamos a ratearlo, definirlo en 500 dólares. Hay una sujeción. Hay una recepción. El viaje dice que no, el abogado dice que él es reciente de los Estados Unidos. Él tiene su familia aquí en Colombia. Vive y va, viene constantemente. Y que le hiciéramos requerir algo similar a lo que se le fue otorgado a su papá. El señor Yamil tiene permiso para viajar, ir y regresar a los Estados Unidos. Este es, pues, en contacto para una futura situación, ya sea por el medio de Zoom u otros medios para que esté presente. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por su tiempo. Apreciamos su fiscal, la fiscal también. Muchas gracias. Aquí termina todo. Bien, este es el término de lo que es esta situación. Ahora vamos a pasar directamente a nuestras conclusiones de este caso interesante. Una parte veloz de lo que significa la visa de Yesurún como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y de pronto el peligro también del estado de la residencia del hijo Yamil. Este es un informe de la unidad investigativa del tiempo que nosotros vamos a referenciar aquí donde ustedes pueden ver que después de que ya han pasado los dos días de Yesurún y de su hijo que fueron ahí esposados y todo el escándalo. Ellos hacen una temática relacionada con los que son los los Yesurún y la expulsión de lo que padecieron ahí en Uruguay. Bien, entonces ellos dicen que revelaron la premisa eso no fue cierto eso fueron revelado acá por otras cuestiones y después de esta agresión el señor Jakari Shaw aquí si ya tenemos las víctimas detalladas se dirigió verbalmente a la multitud y le pidió que esperaran donde el señor Ramón Jamil Junior y su padre el señor Ramón Yesurún estaban ubicados con sus amigos y otros invitados cuando el señor Shaw los retrasó temporalmente. Bueno, ahí empezó todo. Además, ustedes pueden leerlo aquí, ¿no? Yo entrego esto para que se den cuenta de que esto es muy serio y es un referente importantísimo ya que el señor Jamil Yesurún confrontó físicamente al señor Shaw agarrándolo por el cuello y tirándolo al suelo. Esto no se hace como oficial graduado como policía en el condado de Jade. Inmediatamente después continuó dándole dos golpes que impactaron al señor Shaw quien ahora está tendido en el suelo. El señor Yesurún Junior se acercó de manera agresiva nuevamente al señor Shaw quien continuaba tendido sobre su espalda en el suelo y el señor Yesurún Junior le dirigió una patada directa a la cabeza al señor Shaw. Esta hizo un impacto sólido precisa el informe y entonces vienen lo que es los buenos oficios estaban en compañía de sus familias a la vez se apoyó en Andrés Tamayo abogado de la Federación Colombiana pero ese señor no puede ejercer allá durante casi 24 horas y así fue esto pues vínculenlo porque es gravísimo ¿no? gravísimo todo lo que ha pasado aquí dado que al cierre de esta edición no había respuesta oficial de la Cancillería pero es posible que en Estados Unidos las autoridades se adelanten grave esto lo que está ocurriendo entonces ¿cuál es la conclusión? ¿cuál es la conclusión? la conclusión ustedes la tienen no fueron ni altergados ni empujones aquí hubieron actos criminales lo que se llama una que se dice en inglés o sea actos criminosos penales bastante serios graves que tiene que corresponder este señor las visas de ambos están pendientes incluso la residencia del señor Yamil puede peligrar por un acto de este estilo y la visa del señor Ramón para que haga acto de presencia acá puede estar en peligro y que será entonces una persona que le nieguen la visa para asistir al campeonato mundial de fútbol del 2026 que se hará en Canadá en Estados Unidos y en México es una cuestión que hay que preguntarse bien en detalle porque esto es muy serio por esto traemos a a la referencia y a la formación de ustedes y a su discrecionalidad todo lo que significa en pocas palabras el comportamiento gaminoso ridículo que hicieron estas dos personas y amparándose ahora en la protección de la federación colombiana de fútbol que los trata con benevolencia diciendo que fue un acto paternal no es así miren a mí me da pena porque yo soy aquí de Barranquilla y estamos en Barranquilla y eso vele ¿saben por qué? y se los voy a decir porque precisamente hay muchas cabezas en el país que están esperando este papayazo que acabó de dar o esta ventaja por decirlo de otra manera para que entiendan todos el señor para quitarle la sede a Barranquilla y esto es lo más grave pero en aras de la verdad tengo que decirlo así que saquen ustedes sus propias conclusiones y definan qué es lo que se puede preceder en un futuro y no esas calienturientas de pronto esas aseveraciones que hace el heraldo que es un diario proyesunurista o procharista o dicho de otra manera pues bastante acolitado con las clases súper altas a la que pertenece el señor Yesurún aquí en Barranquilla y que de ellos no les dicen ni siquiera critican ni un solo ápice ni una sola palabra ¿ha visto a usted algún editorial algún escrito alguna columna de opinión al respecto? pues no eso lo vamos a hacer nosotros y vamos a ver si de pronto pues otros diarios nos publican si no lo hacemos aquí pero lo que quiero decir es que en otros diarios del país ni el colombiano ni el espectador ni el tiempo ni Vanguardia Liberal ni el Universal ni el Universal de Cartagena ni el Malinfor perdón ni el Informador de Santa Marta ni el Pilón ni nadie en de esos diarios que actualmente son la gran referencia aquí en el país han publicado algo en detalle y de manera crítica y realista con la verdad con la honestidad con alta dosis de moralidad que es lo que significa esto para Colombia porque no solamente fueron los gamines como les dicen de la población colombiana que estaba allá porque así los tratan no se bajan de eso sino que también hay que recordar que la ciudad más uribista que existe en Colombia es Miami muchas gracias y por favor adhiéranse a mi canal y compartan esta información pueden comentar que siempre les responderé y por favor regálenme un me gusta a este video muy amables muchas gracias